Belkis, entonces el mecánico que está arreglando mi carro hace un mes me está ayudando a practicar el curso. Ya estoy perdiendo la paz. Voy por la lección 327. A ver, tu mecánico tiene un mes arreglándote el carro. Imagino que ya has hablado con él en varias ocasiones para que te entregue el carro, o tuvieron algún tipo de acuerdo para que te lo entregara en tal fecha. Pero resulta que tal vez no te lo he entregado. Lo importante es que eso no lo veas como una ofensa, sino como algo que hay que hacer en el mundo, que es revisar por qué carambas no nos han entregado el carro. Pero eso no tendría por qué quitarte la paz ni hacértela perder. Porque si solo eso te hace perder la paz, entonces imagínate lo que va a suceder cuando tengas que volver a llevar el carro ante el mecánico. Además de que si dices, es que por culpa de él yo pierdo la paz, ahora tu mecánico se convierte en tu enemigo. Y no hay que ser enemigos de los mecánicos, ni de los chef, ni de nadie. Porque si no, no podemos estar en paz. ¿Qué se puede hacer? No me quiere decir cuánto le debo. Son cosas que uno tiene que arreglar en el mundo, querida Belkis. A ver, mecánico, vamos a hablar qué pasa, qué sucede. Pero estas situaciones del mundo no tienen por qué ser obstáculos para la paz. Entonces, es que miramos, no me quiere decir cuánto le debo. Miramos, resulta que yo estoy sin trabajo. ¿Y por qué te tiene que quitar eso la paz? ¿Por qué? Ahora, ¿cuáles son exactamente las condiciones? Tendríamos que ver todos los enfoques de tu mecánico y lo que tú has vivido. Pero no te tiene que quitar la paz. Eso necesita entonces verse desde tu punto particular, no como una situación conflictiva. Como bien dijiste aquí, bueno, quiero ver esto como que mi mecánico me está ayudando a practicar el curso de milagros. Muy bien, genial. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, ¿qué rol tiene tu mecánico en este sentido de tu práctica? Para el curso de milagros, tu mecánico es tu salvador, porque te está ayudando. Pero también podrías verlo como un representante de tus propios pensamientos de ayuda. Si estás en la lección, dices 327, vamos a ver qué nos dice al respecto esta línea de pensamiento que el curso de milagros tiene. No necesito más que llamar y tú me contestarás. Interesante, ¿no? ¿Será que ya le llamé al mecánico para que me conteste? Llamar, no reprochar, no quejar, llamar para que se nos conteste. Eso ya me pone a reflexionar, porque en ocasiones, cuando yo quiero que alguien me ayude, lo primero que hago es reprochar. Oye, ven para acá, desgraciado, ¿por qué no me has ayudado? Voy con la espada desenfundada, listo para el ataque. Y si esta lección me dice, no necesito más que llamar y tú me contestarás, esta llamada necesita apertura y sobre todo la conciencia de que no puedo llegar con agresión. Por supuesto, está enfocada al Espíritu Santo. No necesito más que llamar al Espíritu Santo o a Dios y Él me contestará. Y por eso nos dice después, no se me pide que acepte la salvación sobre la base de una fe ciega. Dios ha prometido que me va a escuchar ante mi llamada y que la va a contestar. Entonces, no sé qué hacer con mi automóvil ni con el mecánico, no sé qué hacer. No sé qué hacer, Dios, te llamo para saber qué hacer. Así de simple. Te doy las gracias, Dios o Padre, porque solo con que ponga a prueba tus promesas, viviré la experiencia de que se cumplen. Pero, ¿cuál es la promesa de Dios? ¿Que todos los mecánicos nos ayuden? ¿O vivir en paz, aunque el mecánico todavía no responda? En este momento tenemos que darle prioridad entonces a las cosas. ¿Es más importante estar en paz que seguir con un resentimiento hacia el mecánico que desde hace un mes no me ha llamado o no se ha puesto de acuerdo conmigo por mil razón? Al menos hoy quiero estar en paz y quizá desde la paz puedo volver a llamar al mecánico y decir, amigo, ¿qué más se tiene que hacer? Para que yo pueda tener mi automóvil. ¿Qué hay que hacer? No, pues que me tienes que pagar. Ah, ok. Haber empezado por ahí y no tengo dinero. ¿Qué hacemos? O ya me pagaste, pero he tenido mucho trabajo, no lo he hecho. Bueno, ¿cuándo lo puedes hacer? No te estoy diciendo que te cruces de brazos y no hagas nada, tampoco, querida Belkis. Te digo, son cosas del mundo que hay que arreglar. Pero cuando lo haces desde la paz, ese arreglo te sabe mejor. Que si llegaras con una espada, decirle a ver, desgraciado mecánico, salga de aquí, hijo de su mal dormir. Ahorita me va a entregar el carro porque si no se lo va a cargar pifas. Ya llegó el chagüisle, se lo va a cargar, ¿eh? No. El curso de milagros te está pacificando la mente para que tomes acciones en el mundo. Desde una visión más tranquila, más pacífica, no con ofensa. O sea, por alguna razón el mecánico no ha terminado, no lo ha hecho o no me lo quiere entregar. Primero, tengo que estar en paz. No tengo que percibirlo como amenaza. Tengo que saber que Dios está conmigo, primero. Y ya que estoy en paz, ahora sí. ¿Cuál es el plan? ¿Qué puedo hacer? ¿Alguna sugerencia, Espíritu Santo? ¿Alguna sugerencia de Dios? O tal vez lo que yo creo que se puede hacer es volver a tocar a la puerta y llamar. Mecánico, ¿qué pasó con mi carro? No, hablemos pacíficamente. No vengo aquí a agredirlo, no. Mire, porque si te ve enojada también, cuando vemos enojados a los demás, inmediatamente ya levantamos las defensas. Pero si vamos tranquilitos, tal vez haya una nueva oportunidad. Entonces, el objetivo de un curso de milagros es pacificar tu mente, no que los mecánicos te respondan. No ese es el punto. Y a veces el estudiante se confunde y piensa que el curso de milagros va a ser que el mecánico, por un santo milagro, de pronto le llame a la persona y le diga, hermanito crístico, santo, la paz está en ti y en todos vosotros. Estoy seguro que me has estado esperando, pero me llegó un instante, santo, y en este momento ya está tu carro listo. Para nada. Esa expectativa es magia. Pero si tienes paz, podrías acercarte otra vez al mecánico y decir, ¿qué necesita de mi parte para que el automóvil esté listo? ¿Qué puedo hacer para que el automóvil esté listo? ¿Qué se necesita? Dice por aquí el Jesus Acosta, ahorita le damos un aventón, un levantón, ¿no? Así que llegues ahí, a ver, vamos a levantarlo porque hijo de su mal dormir, no, no, espérate. Precisamente el mundo está con un ataque y una guerra porque no nos pacificamos antes de poder ejercer algún tipo de acción. Primero tu paz y después lo demás. Ya que estás pacífico, atiendes lo demás. Vas con el mecánico, vas a pagar impuestos, vas al banco, vas con la expareja, vas con el vecino, vas a donde quieras ir, pero primero tienes que estar en paz. Primero tu paz y después lo demás. Querida Belkis, ¿qué te parece? Estamos.